Hola, soy Mayón y vamos a ver cómo instalar Reaper sobre Chrome OS, sobre el Linux que tiene Chrome OS. Lo primero que tenemos que hacer es activar el Linux en nuestro Chrome OS. Para ello nos vamos aquí abajo, donde la fecha y la hora, y vamos a la tuerca de configuración. Nos vamos a esta configuración avanzada y dentro de configuración avanzada, desarrolladores, y le damos a activar. Entonces básicamente nos dice que se va a configurar un entorno a Linux, le damos lo siguiente, nos dice cómo se va a llamar el usuario, como queráis ponerlo, yo tengo esto, instalar. Entonces básicamente está instalando el Linux y tardará un poco. A continuación lo que vamos a hacer es bajar Reaper, lo procederemos a instalar, vamos a configurar luego todo el tema de que Reaper puede utilizar el micrófono desde Linux. Vale, y bueno, pues luego, me están entrando mensajes y esto es la leche. Reaper, bueno pues eso, que activemos, activaremos el micrófono. Luego vamos a poder configurar el Reaper para que use Pulse. Además voy a instalar el SWS, que son unas extensiones que tenemos. Bueno, pues ya ha terminado la instalación de Linux, como vemos aquí podemos hacer el S o lo que sea, ¿vale? Tenemos aquí el Linux. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es bajarnos todo el tema del Reaper, ¿vale? Entonces el Reaper que nos vamos a bajar es este, el de Linux x8664, de 64 bits, le damos bajar y nos lo va a guardar pues en descargas, ¿vale? Ya lo ha bajado. Vale, entonces a continuación lo que tenemos que hacer con eso que nos ha bajado, ¿vale? Que está aquí en descargas, es este Reaper, este Reaper que está aquí, ¿vale? Es que lo ha vuelto a bajar porque ya lo ha tenido bajado, ¿vale? Entonces este lo arrastramos aquí donde pone ficheros Linux. Esto de archivos de Linux nos habrá parecido al precisamente instalar Linux. Entonces arrastramos este archivo aquí, lo que tarde, dice que ya lo ha completado, lo podemos ver. Si hacemos aquí un ls lo vamos a ver y, bueno, pues vamos a descomprimirlo. Para ello utilizamos el mandato tar-xf y luego pues si simplemente empiezas a escribir un rip y le das al tabulador te sale el fichero. Vamos a descomprimir todo esto. Le damos, está en ello, ya lo ha hecho, ls y vemos que ha creado un directorio que se llama Reaper Linux. Si yo me voy al Reaper Linux y dentro del Reaper Linux me voy a Reaper, aquí tengo un fichero ejecutable que se llama Reaper, ese verde que veis aquí, ¿vale? Y si lo ejecuto, pues, como, perdón, punto barra Reaper, pues veis que se empieza a arrancar Reaper. Es muy sencillo, me da los intentos para que lo use, estilo evaluating, me dice que no corresponde el hardware, ¿vale? Pero bueno, si yo lo agrando, tranquilamente ya veis aquí Reaper perfectamente instalado, ¿vale? Falta en configurar una serie de cosas que lo vamos a hacer ahora. Vale. Vamos a salir de Reaper, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es activar las opciones de micrófono dentro de Linux. Aquí nos vamos otra vez a la tuerca, aquí abajo. Configuración avanzada. Desarrolladores. Y volvemos a entrar aquí donde pone entorno de desarrollo de Linux. Le damos clic. Y aquí abajo donde pone permitir a Linux acceder a tu micrófono. Lo activamos. Le damos a aceptar. Y ya estaría. Hemos puesto el micrófono en Linux. ¿Vale? Podemos cerrarlo. Si volvemos otra vez al... Bueno, al Linux, ¿vale? Volvemos al Paywin, que es el nombre que he puesto. Está iniciándose porque va a resetear la máquina. Pero simplemente esperamos un poco. Iniciando el contenedor de Linux, ya está. LS. Listo. Si ahora volvemos a ejecutar el Reaper, pues... Reaper, Reaper, Reaper. ¿Veis? Ese es el mandato. Lo volvemos a ejecutar Reaper. Reaper, vuelve a decirnos que hay un error en el hardware. Pero ahora nos vamos aquí a opciones, preferencias, aquí abajo. Y donde pone dispositivo, lo veis aquí. En vez de Jack, que es lo que tiene cogido, pulsamos pulse audio. Y de paso le podemos seleccionar 48.000, que es lo que a mí me gusta trabajar. Le damos a aplicar, le damos OK. Y ya estaría perfectamente instalado el Reaper. ¿Vale? Ahora lo que queremos instalar en Reaper son unas extensiones que se llaman SVS. ¿Vale? Y lo que vamos a descargarlas es, para Linux, entráis en SW-extension.org. Aquí, donde pone Download X64, lo bajamos. Ya está bajado, de hecho. ¿Vale? Lo que tarde. Y aquí ahora, lo que vamos a tener en descargas, dentro del fichero este que hemos bajado, que es este SW, no sé cuánto. Si le damos doble clic, me van a aparecer, veis aquí, como es un XTAR, pues lo abre. Y tenéis un directorio, esto, veis un directorio que se llama UserPlugins. Yo necesito, dentro de ese directorio de UserPlugins, solo este, Reaper, SWS64SO. Este, ¿vale? Y este lo podemos coger y directamente lo metemos aquí, en Archivos de Linux. ¿Vale? Lo cojo, lo arrastro, lo dejo ahí, dice que ya lo ha completado. Si vemos, en Archivos de Linux está este SO. ¿Vale? Entonces, ahora arrancamos la terminal, de nuevo. ¿Vale? Buscamos aquí, estamos por aquí. La terminal la tenemos aquí. Y vamos a Penguin. Ahí tenemos el fichero, el SO. Y ahora lo que tenemos que hacer es copiar. Hay un directorio oculto que es .config. Lo podemos ver, el s.config. ¿Veis? Y dentro del s.config hay un directorio que se llama Reaper. Que lo vamos a poder ver. ¿Veis? Y dentro de ese hay un directorio que se llama UserPlugins. Que no tiene nada. Pues lo que vamos a hacer es copiar. Copiar el ReaperSWS. Guión bajo, svs. Lo vamos a copiar en config. Reaper. UserPlugins. Y le damos. Si ahora volvemos a ver. El config.user.plugins. Está ahí. Y de aquí podríamos borrar. ¿Vale? El fichero. Lo podemos borrar por aquí más rápido. ¿Vale? Eliminar. Pum. Plas. De modo que. Aquí. Ya no tenemos el fichero. Y. Hemos conseguido pues. Instalarlo. Si ahora arrancamos Reaper. ¿Vale? Pues. Punto. Barra. Reaper. Bueno. Pues instalamos. Si ejecutamos Reaper. Lo tenemos aquí. Ahora veis que tenéis aquí. Este menú nuevo. Que es extensiones. Y esto. Que es el. Loadness. Que a mí me interesa. ¿Vale? Porque esto lo que te permite es. En un momento dado. Analizar los ítems. O sea. Si tú tienes algo aquí grabado. Lo puedes analizar. Y. Ponerle un. Un volumen. ¿Vale? Vamos a grabar. Por ejemplo. Vamos a crear una pista. Nueva pista. Aquí estaría. La voy a. Armar. La voy a. Armar. Y aquí lo tenemos. Y veis que yo lo que hablo. Se mueve. Entonces le doy a grabar. Esto es una prueba para el vídeo. Donde estamos instalando. Repair. Vale. Le doy salvar todo. Ya puedo desarmar la pista. Y aquí tenemos el. El fichero. Entonces. Si yo cojo ahora. Y le hago. Extension. Loadness. Doy analizar. El contenido. Y me dice que. Integrated. O sea. El. Luf. S. I. Está. En menos 34. Entonces yo puedo coger esto. Botón derecho. No. Ua. Analizar. Botón derecho. Normalizar. Y le digo que lo quiero normalizar. Por ejemplo. A menos 16. Luf. S. Integrado. Le doy. Y entonces ya pues veis que ha crecido el tamaño de onda. Pues esto lo uso yo para normalizar. Vale. Esto es una prueba para el vídeo donde estamos instalando Repair. Y así lo saco. Generalmente cojo el audio. Lo normalizo. Y luego me voy aquí a efectos especiales. Busco un limitador. Como real limit. Y pongo este valor a menos uno. O sea que. Me lo corta menos uno. Vale. Y así. Ya puedo. Hacer el render. Vale. El FX. Lo he puesto en el master. Entonces. Si yo ahora doy play. Esto es una prueba para el vídeo donde estamos instalando Repair. Veis que aquí estos picos que se vuelven blancos. Es lo que el limitador va a cortar. Y sé que nunca me voy a acercar a este menos uno. Menos un decibelio. Con lo cual. Bueno. Pues ahí tengo perfectamente todo el audio ya disponible. Para subirlo a YouTube sin ningún género de problemas. Pero bueno. Con esto nos hacemos una idea de. Cómo instalar Reaper. Y cómo instalar las SWS. Y que funcione todo en ChromeOS. Vale. Aquí tenéis el Reaper funcionando sin problemas. Vale. Pues nada más. Hasta otro vídeo.